¡Suscríbete! Quiero los anteojos, Guillermo de Don Torcuato, sorteo, Daniel de San Fernando, quiero las gafas, hacemos el sorteo ya. Ale Viseguia, estoy acá y tengo también, permisito, voy a revolver un poquitito para que no queden ni los últimos ni los primeros. ¿Qué les parece? Mirá, así y así, y saco este de acá. Y el ganador, ganadora es Norberto de Villa Ballester. Sos el ganador de las gafas Union Pacific. En minutos la producción se pone en contacto contigo para hacértelas llegar o que vengas por ellas. Gracias a todos por llamar, embregaremos más sorteitos, pero ya nos metemos directamente con Joel. Él es especialista en seguridad tecnológica. Bienvenido a M20, Joel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contando que podamos abordar los temas tecnológicos de manera simple. El desafío de los tecnólogos es ese, ¿viste? ¿En serio? Claro que sí, porque nos gusta hablar con tecnicimos que a veces nos entendemos solo entre nosotros. Yo pensaba que era solo entre los médicos, por ejemplo, cuando hacen la receta que solo ellos entienden, ¿viste? Como que les gusta entenderse ellos solos. Dije, bueno, entre los... Sí, usamos muchas abreviaciones, palabras en inglés, y todas cosas que solo nos entendemos entre nosotros. Así que mi desafío hoy es hacerlo, como yo siempre digo, apto para todo público. Yo propuse, y producción lo aceptó, el tema de la nube. Todo el mundo dice la nube, subilo a la nube, pasámelo en la nube. ¿Y la nube? ¿La nube? La nube, ¿qué es la nube? Exactamente. Primero definamos exactamente qué es la nube, porque es como vos decís, todos decimos subimos, usamos la nube, ¿qué es la nube? La nube es en realidad un término, por decirlo, coloquial, para llamar a aquellos servicios que usamos a través de internet. Se le dice nube principalmente porque uno no sabe en realidad dónde está. Como que vuela, ¿no? Como meter. Claro, de alguna manera es como, ¿sabes? Una de las mejores analogías son los servicios de tu casa, la luz, gas, el teléfono. Uno los consume, uno sabe que necesita agua, abre el grifo, uno sabe que necesita luz, prende la llave de luz y ahí está la luz. ¿De dónde viene? ¿Dónde está? ¿Quién la genera? Uno no tiene absolutamente la menor idea. Sí, conoce las empresas, etcétera, pero no sabe dónde están ubicadas. La nube en los aspectos tecnológicos es lo mismo. Uno de los ejemplos más simples de aplicaciones, de servicios que nosotros consumimos en la nube es el correo electrónico. El Hotmail, el Yahoo, el Gmail, esos correos electrónicos que nosotros utilizamos, ¿qué hacemos? Prendemos la computadora, accedemos a un navegador, tipeamos www.hotmail.com, Yahoo, Gmail y tenemos un servicio de correo. ¿Dónde están alojados esos correos? Uno no tiene absolutamente la menor idea. El almacenamiento. El almacenamiento de esos correos electrónicos. Cuando yo te mando un correo a vos, sabemos que viaja por algún lugar y que para vos está accesible desde tu teléfono, desde tu tablet, desde tu computadora, desde Argentina o desde China. Vos sabés que accedés a un lugar que se llama Hotmail.com y podés acceder a tu correo electrónico. Físicamente eso está en algún lugar. Así como la electricidad está en los generadores de denores de Sur o de las empresas eléctricas, los correos electrónicos están en algún lugar. El término la nube son en realidad esos lugares, lo que se llaman centros de datos, son en realidad lugares físicos donde tienen servidores y donde se aloja esa información. Pero nosotros como usuarios no tenemos ni por qué saber que eso existe, simplemente accedemos. Pero el tema también es acceder de manera segura, ¿no? Porque uno también tiene mucha información que la va subiendo, como vos decís. Por ejemplo, ahora, ¿no? Supongamos que yo utilizo Hotmail o Gmail para tener, no sé, un documento muy importante y de golpe lo guardo en una carpetita de la carpetita. ¿Es seguro dejarlo en esa carpetita de la carpetita? Bueno, ese es uno de los temas hoy más interesantes y de mayor discusión de todo lo que uno hace en Internet, respecto de la privacidad y la seguridad. Como bien vos decís, hoy yo mando un correo que tiene un adjunto, pero también en la nube hoy se hace almacenamiento. Hay servicios que también proveen muchas veces las mismas empresas que te proveen correo electrónico, en donde uno directamente puede guardar sus archivos personales. ¿Nómame alguna para ver si tenemos en mente alguna? Por ejemplo, Google tiene algo que se llama Google Drive, Microsoft, que es la que hace Hotmail, tiene uno que se llama OneDrive. Por ejemplo, Dropbox, por ahí, es el servicio más popular de almacenamiento de archivos en la nube. Y lo que hacen estos servicios es darnos espacio, justamente en la nube, en algún lugar que uno no sabe dónde está físicamente, nos da espacio para que nosotros copiemos nuestros archivos. Eso es algo muy interesante y muchas veces incluso hoy es gratuito. Y nos permite hacer algo muy importante que todos deberíamos hacer en nuestras casas, que es tener una copia en algún lado de nuestra información. Porque hoy guardamos fotos, guardamos mucha información personal en nuestras computadoras. Los discos rígidos a veces pueden fallar, las computadoras pueden fallar, como un backup. Ni más ni menos que eso, que no es algo que todos en nuestras casas estemos habituados a hacer. No, para nada. Yo no lo hice en la vida. Perdí los contactos de teléfono, pero tres veces mínimo. Siempre estoy diciendo, ay, tengo un teléfono nuevo. Yo, claro, claramente no lo sé hacer, no sé sincronizar el teléfono con la nube. Si podemos ir a ese paso, me encantaría. Exactamente. Muy bien, muy bien. Tanto en el teléfono como en la computadora, lo que hay que buscar son las famosas apps, las famosas aplicaciones. Yo recomiendo por simplicidad y porque además son servicios gratuitos, empezar por los servicios de Google o de Microsoft, que son OneDrive o GDrive, Google Drive. Van a Google, ponen OneDrive o ponen Google Drive y van a llegar a las páginas a donde pueden acceder para descargarse la aplicación, tanto en el teléfono como en la computadora, que les permita sincronizar los archivos. Hasta ahí fantástico. Sí, hasta ahí. La primera recomendación es, hay que tener la información backupiada en algún lado. Uno de esos lados puede ser la nube. Ahora, respecto de la nube también hay una controversia, que es, bueno, bueno, ahora, la información no está guardada en un pendrive o en una memoria que yo tengo en mi casa. Yo, en este caso, cuando empezamos a ver de la nube, lo que hice fue juntarme unos dineritos y comprarme un disco externo, ¿no? Y guardarme todo lo que tengo en la compu ahí directamente. Yo me siento más segura. Yo. Bueno, ahí está. Pero porque soy ya, ¿viste? No, no, está bien lo que estás haciendo. En términos prácticos es cierto, desde el punto de vista de la privacidad es más seguro. Digo, yo tendría que entrar a tu casa, agarrar el disco rígido y ponerlo después en mi computadora para acceder a tu información. Lo que pasa es que, bueno, vos tenés una capacidad limitada de almacenamiento, tenés que acordarte de conectar ese disco a tu computadora cada vez que quieras acceder a la información. La nube es algo que siempre está ahí, todo el tiempo sincranizás la información, pero tiene la contra justamente de decir, bueno, Microsoft, Google, aquellos que tienen acceso realmente físico, esos lugares donde se guarda la información, ¿tienen acceso a mis archivos o no lo tengo? Claramente sí. Bueno, es un tema de debate. Claramente sí. Podrían tenerlo, podrían tenerlo. Estas compañías tienen prácticas, en teoría, bastante transparentes de cómo manejan nuestra información, pero yo tengo una regla de oro y es la siguiente. Todo lo que pongas en internet, vos pensá que algún día esa información podría alguien tener acceso. Entonces, así como yo recomiendo que se utilicen los servicios de nube, me parece que simplifica mucho esta operación importante de hacer backups, también digo, es una decisión de cada uno. Bueno, lo peor que puede pasar es que un día eso que subiste esa foto, que subiste a la nube, aparezca en internet. No, no se puede. Si vos estás tranquilo con esa idea, subila, digamos. No, no, claramente no es privado. ¿No me podés recomendar alguna app, alguna aplicación que sea más segura? Bueno, sí, acá ya entramos en un tema más técnico. Entonces, yo lo que recomiendo es, lo que podemos hacer es encriptar la información para subirla a la nube ya encriptada. De esa manera, nadie que no sea el dueño va a poder acceder. Pero ahí recomiendo buscar a tu amigo tecnológico y que te explique bien qué es encriptar la información y cómo hacerlo si tenés fotos o documentos muy privados que querés estar súper seguro que nadie puede acceder a ello. Mil gracias. Con nosotros Joel Bo nos acaba de explicar lo que es la nube. Mil gracias. El especialista en seguridad tecnológica estuvo con nosotros y cerró el M20 de este miércoles. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado y a todos los que hacemos este programa. Buenas noches.